Hombres mayores y mujeres más jóvenes. Deja un like en el vídeo y si eres nuevo en el canal suscríbete para recibir nuevos tips. ¿Estás tratando de descubrir si le gustas o no a una mujer más joven? Quizás la forma en que mueve su cuerpo, las posiciones en las que se mantiene o cómo mantiene su postura cuando está cerca de ti te pone en la valla, confundido sobre si siente algo por ti o no. Ahora, dado que la mayoría de los animales no suelen tener citas, solo los humanos han adoptado este sentido de familia y convivencia. Por tanto, es natural que el macho inicie cualquier forma de apareamiento. En el reino animal, la hembra decidirá entonces si acepta o rechaza el apareamiento. Entre ustedes dos, cuando se trata de este ciclo de reproducción natural, lo tienen reducido a un ate sin el uso de palabras. ¿Por qué entonces podría ser tan difícil para los humanos no temer? Aquí están las señales del lenguaje corporal de que le gustas. Recuerda darle me gusta y suscribirte. Antes que nada, ¿qué es el lenguaje corporal? Bueno, es la forma en que tu cuerpo se comunica con los demás de forma no verbal y cuenta una historia de sus emociones. Y al mostrar esto a través de la forma en que te sostienes y dónde está tu cuerpo en el espacio, tu mente subconsciente puede sugerir sentimientos que son diferentes de los que realmente estás sintiendo. Y suena muy extraño, ¿no? Pero una vez que te das cuenta de las diversas formas en que el lenguaje corporal puede comunicar, todo empieza a tener sentido. Entonces, se trata de esas señales no verbales, de cómo alguien se siente por dentro a pesar de hacer todo lo posible por mantener una emoción diferente en el exterior. Y la gente asiste a colegios y universidades para estudiar el lenguaje corporal porque puede ser una herramienta maravillosa para conocer mejor a las personas y sus personalidades. Puede ser una herramienta útil para comprender los pensamientos y emociones de las personas, observar signos de ansiedad o estrés e incluso saber cuándo alguien está siendo deshonesto. Proximidad, las mujeres que sienten algo por ti a menudo minimizarán el espacio entre ustedes dos. Muy sutilmente, si están sentados uno al lado del otro, ella se acercará a usted a medida que avanza la conversación hasta que casi se toquen. Ella se acercará a ti gradualmente para poder evaluar cómo reaccionarás ante sus movimientos sutiles. Si siente que la rechazarás, dejará de acercarse a ti antes de avergonzarse. Si los dos están uno frente al otro, ella probablemente se acercará mientras mantiene un contacto visual estricto. Por supuesto, todo el mundo tiene límites personales y es fundamental darse cuenta de que es necesario obtener permiso antes de cruzar cualquiera de ellos. Hacer pequeños movimientos es una forma subliminal de solicitar permiso para acercarse sin tener que expresarlo directamente, lo que podría arruinar el estado de ánimo o hacer que la situación sea incómoda para todos los involucrados. Sus expresiones faciales. Cuando una mujer está cerca de alguien por quien siente algo, sus expresiones faciales lo demuestran. Ahora, sus labios se abrirán ligeramente, permitiéndole respirar ligeramente por la boca. Se puede decir que los labios se parecen ligeramente a los genitales femeninos. Ahora su mirada flaqueará, ella podría parpadear por un segundo. Si inclinara la cabeza un poco hacia abajo, podría ser más fácil verlo. Este sutil signo de inseguridad revela su deseo de agradar, ya que puede estar preocupada de que usted no esté satisfecho con su presencia. Toque. ¿Alguna vez has sentido la mano de una mujer rozando la tuya mientras caminabas uno al lado del otro? ¿Pensaste demasiado en la posibilidad de que ella te haya tocado por accidente porque su mano se movía mientras caminaba? No fue una coincidencia. Cuando una mujer se siente atraída por ti, buscará la oportunidad de tocarte para poder experimentar el contacto piel con piel. Sus manos rozando las tuyas es una señal subliminal de que quiere tomar tu mano. Sin embargo, es posible que esté demasiado ansiosa como para extender la mano y tomar tu mano, o que quiera que lo hagas por ella. O tal vez hiciste una broma y ella se rió mientras colocaba su mano en tu brazo para poder sentirlos y tal vez vislumbrar tus músculos debajo de tu camisa. Cualquiera que sea el caso, ella buscará una oportunidad para tocarte de alguna manera, ya sea por iniciativa propia o a través de la tuya. Relajación. Tu cuerpo está en modo de lucha huida, o incluso en modo de congelación cuando entras en una situación por primera vez, listo para desplegar sus defensas si es necesario para protegerte de cualquier peligro que pueda surgir. Cuando una mujer básicamente se relaja a tu alrededor, es una clara señal de que te encuentra atractivo y que se siente a gusto en tu presencia. Si está sentado, por supuesto, los hombros deben caer en lugar de estar tensos y hacia arriba, hacia las orejas, la mandíbula debe aflojarse en lugar de apretarse y el brazo debe estar relajado a los costados o descansando cómodamente en su regazo. Si una mujer se siente relajada contigo, es una muy buena señal de que se siente atraída por ti porque puede ser muy difícil para una mujer relajarse completamente con otras personas. Esto se debe a que muchas mujeres piensan demasiado constantemente en varios escenarios. También es halagador saber si una mujer se siente atraída por ti pero también nerviosa a tu alrededor. Si no se siente del todo cómoda contigo pero muestra signos de que no está en alerta máxima, busca esa postura corporal relajada. Sus brazos no deben estar cruzados y se ve cómoda al mantener los brazos alejados del torso. Una sonrisa, ahora, no sé ustedes, pero es difícil no sonreír cuando estás en presencia de gente feliz. Incluso cuando estás caminando por la calle y un completo extraño te sonríe, inmediatamente te devolvemos la sonrisa, ¿verdad? Entonces, imagina lo que significa cuando la haces sonreír. Si un completo desconocido también puede hacerlo, una vez que empiezas a sonreír, es difícil dejar de hacerlo porque sonreír es un gesto muy contagioso. Ahora, es una buena noticia para ti si una mujer está constantemente sonriendo y riendo a tu alrededor porque eso significa que se siente atraída por ti y que obviamente la haces feliz. Ahora bien, hay varias sonrisas a tener en cuenta, siendo una amplia sonrisa una de las más importantes. Esta es una enorme señal verde cuando una sonrisa parece extenderse de oreja a oreja y toda la cara se ilumina, como una sonrisa realmente cursi. A veces sonreirá incluso antes de tener la oportunidad de expresarlo, para no revelar que le gustas. Algunas de estas situaciones serán cuando ella te conozca por primera vez. Ahora, digamos que ambos trabajan juntos o se encuentran. ¿Cómo responde ella? Si mira por encima de la luna, es una gran señal. Otro consejo atrevido sobre el lenguaje corporal es ver si sonríe cuando no estás cerca. Entonces, si puedes decirlo, mírala desde el otro lado de la habitación, digamos, una cafetería, envíale un mensaje cuando sepa que no estás allí y observa cómo reacciona tu mensaje. Si ella sonríe y luego responde instantáneamente, esto es una bandera verde. Hombros, ¿alguna vez has visto a una mujer levantar el hombro o mirar por encima de él de esta manera? A pesar de su apariencia inocente, los hombros también imitan los senos y la salud sexual de una mujer. En realidad, la zona del cuello y los hombros es responsable de la liberación de feromonas como el estrógeno y resalta la siguiente vulnerabilidad. Cuando intentan coquetear, las mujeres naturalmente miran por encima del hombro, y esta respuesta subconsciente es su sentimiento sexual interno. Se trata de un Reacción evolutiva que las mujeres han desarrollado durante miles de años. Gestos armados, tu corazón y otros órganos vitales están protegidos por tus brazos, que son esencialmente los guardias fuera del edificio. Sin embargo, es una buena señal si los brazos de una mujer están a sus costados o incluso en su regazo mientras usted habla o está de pie junto a ella. Significa que ella se siente cómoda contigo, los guardias están fuera de servicio y ella no se siente amenazada por el tema de conversación. Ahora, puede que esté jugueteando con los dedos en su regazo, pero si es así, es probable que esté nerviosa. Y el nerviosismo, a pesar de lo que pienses, puede ser una buena señal porque implica interés y quizás incluso sentimientos por ti. Considerándolo todo, esta es una gran señal. Colocación de sus rodillas, observar las rodillas es muy similar a lo que comentamos anteriormente con los brazos. Por supuesto, deberías sentarte para este. Es un poco similar al contacto visual. Cuando una mujer te habla y sus rodillas apuntan en tu dirección, su cuerpo te dice que tienes toda su atención y que se siente cómoda contigo. Si le gustas, su cuerpo naturalmente gravitará hacia ti porque se siente segura contigo y has bajado la guardia. A medida que avanza la conversación, sus rodillas comenzarán a mirarte, lo que le facilitará acercarse. Y cuando una mujer está sentada con las piernas cruzadas en tu dirección, también podría significar que se siente relajada y cómoda en tu presencia, lo cual es otra señal de alerta. Contacto visual. Cuando hablas con alguien, hacer contacto visual es crucial porque le comunica en un nivel subconsciente que tiene toda tu atención y que lo estás escuchando activamente. Y además, ¿sabías que cuanto más tiempo pasas mirando a alguien a los ojos, más sentimientos de intimidad se crean? Muchas mujeres creen que con frecuencia se ignoran sus voces internas, por lo que si puedes demostrarle de inmediato que estás dispuesto a escuchar lo que tiene que decir, la conquistarás de muchas maneras y te volverás más atractivo para ella. Ahora, cuando ella está cerca de ti, algo tan sencillo como simplemente escuchar, algo que nos enseñan desde muy pequeños, puede tener un impacto significativo en su confianza. Entonces, observa con qué frecuencia intenta mirarte a los ojos, incluso si desvía la mirada rápidamente cuando se da cuenta de que la estás mirando. Pero si continúa mirándote a los ojos después de esto, es una gran señal de atracción por el lenguaje corporal. Ella está tratando de continuar con esa mirada subconsciente para atraerte aún más. Bien, dado que es posible que no tengan un trasfondo abiertamente sexual, es posible que algunos de estos puntos te hayan confundido. Pero es crucial darse cuenta de que muchas mujeres, si no todas, tendrán emociones y sentimientos que influirán en su atracción sexual hacia alguien, razón por la cual algo tan simple como tomarse de la mano puede ser una gran señal de alerta. Las mujeres prestan mucha más atención a las emociones detrás de cada movimiento y gesto de lo que parece inicialmente. Entonces, con estos consejos y todos los trucos del vídeo de hoy, con suerte, podrás poner en práctica las citas y encontrar a esa persona especial y experimentar una gratificación inmediata. Quizás hayas estado navegando ociosamente por el mundo de las citas, completamente ajeno a las señales y señales obvias de que las mujeres se sienten atraídas por ti. Pero como no eras consciente de estas señales y señales, las ignoraste por completo. Lamentablemente, y no te preocupes, eso es bastante común. Ahora bien, nunca se sabe, la próxima mujer soltera podría estar esperando conocerte. 15 signos más fuertes de tensión sexual entre dos personas, atracción sexual y química. Fuertes signos de tensión sexual entre dos personas. ¿Alguna vez has sentido esa fuerte sensación de tensión entre tú y otra persona? Aunque no es el tipo de tensión lo que en realidad es ira, sino el tipo más agradable, un sentimiento que ha sido etiquetado como tensión sexual. Probablemente lo hayas experimentado antes o lo experimentarás en tu vida. Ahora bien, es un poco difícil de explicar, pero si lo has experimentado antes, sabes exactamente cómo se siente. Hay ciertas señales que muestran que hay tensión sexual entre dos personas que pueden ayudarte a identificar si la has sentido antes o ayudarte a identificarla en el futuro. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar de los signos más fuertes de tensión sexual entre dos personas para que puedas identificarlos ahora y en el futuro. Dale me gusta y suscríbete, vamos. 1. Conversaciones incómodas. La primera señal es una que puede ir en cualquier dirección. Son esas conversaciones incómodas. En realidad, éste podría estar diciéndote que la chica con la que estás hablando no está interesada o que las cosas no van bien. Para que se aplique a la tensión sexual, es necesario tener algunos de los otros signos de los que les hablaré en el vídeo de hoy. Ahora bien, puede resultar incómodo al principio con la tensión sexual porque podrían estar hablando de cosas íntimas o ambos podrían sentirse abrumados por la sensación de que están muy nerviosos. No es la forma más fácil de identificar la tensión sexual, pero es una de las más fuertes. 2. Contacto visual. Ambos se miran directamente a los ojos, luego miran hacia otro lado y luego los miran desde el otro lado de la habitación. Es persistente, sexy y muy íntimo. Solo tú y ella sabéis lo que está pasando. Esta es una señal segura de que hay tensión sexual entre ambos. Si quieres que esa tensión sexual sea un poco más intensa, entonces puedes utilizar el contacto visual para lograrlo. Asegúrate de mirarla cuando te hable y haz un contacto visual sexy. 3. Mirando fijamente. Te encuentras mirándola y ella mirándote a ti. Ahora bien, es diferente del contacto visual, que suele ser rápido y ocurre más cuando disfrutan de una conversación juntos. La mirada fija suele ser lenta y, en cierto modo, sostienes la mirada. A menudo, otras personas también pueden sentir cuando estás mirando a alguien. Es algo que haces a menudo cuando no puedes tener suficiente de alguien. Sientes tal tensión entre ambos que puedes mirarlos literalmente durante horas. Solo asegúrate de no asustar a tu chica cuando la mires y asegúrate de separarte. 4. Soñar despierto con la otra persona. Si estás soñando despierto con otra persona, probablemente significa que te gusta y que existe esa tensión sexual entre ambos. Podrías soñar despierto con simplemente hacer cosas simples con ellos o hacer algunas cosas más íntimas, tal vez algo en el ámbito sexual. Quieres estar cerca de esa persona todo el tiempo, por eso siempre está ahí en tu mente. Incluso puede resultarle muy, muy difícil concentrarse en una tarea porque lo único que realmente puede imaginar es a ellos. 5. La atmósfera. ¿Alguna vez has sentido una sensación en la atmósfera que simplemente no puedes identificar? Estás mirando a una chica que realmente te gusta, y ella te mira directamente a los ojos, y de repente el aire a tu alrededor se siente diferente. Es como si hubiera una oleada de energía y electricidad en el aire. Esto es lo que llamamos una atmósfera sexual llena de tensión. Hay un cierto sentimiento adolescente que los rodea a ambos. ¿Recuerdas esa sensación que tenías cuando eras adolescente cuando se te cae el estómago a los pies cuando conoces a alguien que te gusta? Si empiezas a sentir que estás enamorado de un adolescente, entonces es una fuerte señal de que ambos tienen tensión sexual. Puedes mantener fuertes esos sentimientos de adolescente organizando citas divertidas. 6. Coqueteo sin parar. Este es uno de los signos más fuertes de tensión sexual, que el coqueteo nunca cesa. Ambos van y vienen como si estuvieran jugando un partido de tenis. Tan pronto como estás en el mismo espacio que alguien con quien tienes esa tensión sexual, no puedes evitarlo. Allí mismo se celebra una discoteca de coqueteo sin parar. Empezarás a preocuparte por cómo miras a tu alrededor, a preocuparte por tu cabello. Tal vez estés constantemente jugueteando con tu ropa, haciendo esas pequeñas cosas para realmente marcar la diferencia y captar su atención. 7. Ambos lucen geniales juntos. Tal vez todos comenten lo bien que se ven. ¿Tienes a tus amigos diciendo, sabes qué, amigo? Realmente te ves muy bien con esa dama. Es posible que sientan esa tensión entre ustedes dos o que realmente se agradan y nadie está dando el siguiente paso. Las personas cercanas a nosotros normalmente se dan cuenta de esto mucho antes que nosotros. También es posible que ya estén actuando como una pareja. Entonces, si esto existe, disfruten esta etapa. 8. Sonríes todo el tiempo. Cuando estáis los dos juntos no podéis dejar de sonreír. Incluso cuando están separados, sonríes cuando piensas en ellos. Si hacen pin a tu teléfono, tendrás una sonrisa instantánea en tu rostro. Todo lo que hace te hace sonreír y sientes que nunca has sido tan feliz en tu vida. También descubres que sonríes cuando le hablas, pero de una manera muy coqueta. Estas primeras etapas de sonrisa y tensión sexual realmente se sienten increíbles, ¿no? 9. Te ríes mucho. Te ríes todo el tiempo cuando están los dos juntos. No puedes dejar de reírte de las pequeñas cosas. También te ríes más de lo normal cuando están separados. Pareces mucho más feliz y es posible que tus amigos incluso se den cuenta y comenten sobre esto también. Esto significa que estás literalmente muy feliz con ellos, lo cual es una gran señal de tensión sexual y tal vez incluso de una relación en el futuro. Prepárate para quedarte impresionado con este. 10. Piensas en tus expresiones faciales. Intentas activamente no fruncir el ceño cuando estás cerca de ella, incluso si es por error. En cambio, estás muy, muy concentrado en sonreír, ofrecer esas expresiones faciales coquetas y mirarla fijamente cuando habla. Todos estos son signos de tensión sexual. Y si estás pensando en cómo son tus expresiones faciales en cada segundo de esa conversación, bueno, significa que definitivamente hay algo entre ustedes dos. 11. Se burlan constantemente. Al igual que el coqueteo, constantemente se burlan unos de otros por todo. Es una broma divertida, como llamarla torpe cuando se le cae el tenedor o darle un pequeño codazo cuando dice algo gracioso. Suele ser muy coqueto y puede intensificarse fácilmente. Esta es una gran parte de la tensión sexual, ya que a menudo puede convertirse en mucho más. 12. Sueñas con ellos. No solo sueñas despierto con ellos, sino que también sueñas con ellos por la noche. Estos sueños pueden ser más íntimos y pueden ser de ambos por la noche. Sabes a lo que me refiero. A menudo te harán sentir un poco de calor debajo del cuello. Quizás te despiertes y pienses, vaya, ¿realmente acabo de soñar eso? Gravitas hacia ellos. Si ambos acuden a la misma fiesta, sientes que te acercas a ellos, siempre queriendo estar físicamente cerca y hablando. Esto se debe a que ambos tienen esa conexión y tensión innegables que flotan en el aire entre ambos. Ella podría acudir a usted o usted podría acudir a ella, de cualquier manera, ambos deben estar tan cerca el uno del otro. Respondes al tacto acercándote aún más. Ella coloca su brazo sobre tu pierna y tú te acercas arrastrando los pies. Este es un comportamiento común entre dos personas que experimentan tensión sexual. Simplemente no pueden estar lo suficientemente cerca y continúan acercándose el uno al otro hasta que están cara a cara, muy cerca de besarse. Puede que ni siquiera te des cuenta de que en realidad te estás acercando a ella, es algo que no sucede inconscientemente. Sin embargo, antes de que se den cuenta, ustedes están besándose. Obtienes mariposas cuando estás cerca de ellas. Las mariposas no son solo algo que escuchamos en las películas. Cuando la ves caminar hacia ti, de repente tu estómago se llena de mariposas. Las mariposas sentirán como si su estómago se volteara y se moviera. Sucede cuando realmente nos gusta alguien, a menudo, cuando hay un poco de tensión sexual entre usted y otra persona. Ahí lo tienes, hemos llegado al final del vídeo. Realmente espero que este vídeo haya ayudado. Deje sus comentarios a continuación si cree que me he perdido algo del vídeo de hoy.